Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días Gonzalo, que me saludó, la Daphne, el William. El profesor Bruno escribió ahí, buenos días queridos estudiantes, pueden revisar su cuaderno virtual de orientación donde está la información de la entrega del portafolio y la misma información de la circular que se envió. Ustedes esta semana entregan portafolio. Hola Jorge. A ver, los demás que nos saludan, ¿qué pasa? Me indignan. Hola. Yaron, Harold, Helen, Millaray, Elías. Ya, chiquillos y chiquillas y chiquillas. Escuchen, yo sé que están súper atareados con el tema del portafolio, ¿ya? Lo entiendo, ya he hablado con otros cursos y me imagino que ustedes están en las mismas. Nosotros, afortunadamente, la semana pasada nos adelantamos con el portafolio de historia y yo les expliqué algunas cosas que eran importantes de aclarar, ¿ya? Que igual se aplican a todas las asignaturas. Por ejemplo, el hecho de que tengan que hacer el portafolio de cada asignatura en un solo documento. Como tuvieron un poco más de tiempo desde la explicación, espero que... Bueno, algunos de ustedes me escribieron, por eso yo les dejé mi correo porque si tenían duda era importante que me escribieran el correo y yo les iba a responder. Esta clase no es del portafolio porque ya la vimos, es de la prueba. Esta prueba se va a aplicar a aquellos que tengan bajo 5.5 como nota de portafolio, que eso se va a saber... O sea, el viernes recién las vamos a recibir y por lo tanto la próxima semana recién vamos a ir sabiendo quiénes son los que van a dar la prueba. De todas maneras, es importante que todos hagamos este repaso, por si acaso. Y esta prueba se va a aplicar el día lunes 7 de diciembre, primero medio, le toca a las 10 de la mañana. Todo eso se informó en la circular que se le envió a ustedes y a sus apoderados, con la metodología, qué se iba a revisar, qué se iba a poner en la prueba, cómo se iba a evaluar. Y todo eso está ahí en la circular, pero también nosotros le hemos ido explicando eso a ustedes, para que quede claro, ¿ya? Entonces, les propongo lo siguiente. Veamos el repaso hasta las 10.40 y entre las 10.40 y las 11 de la mañana, o sea, los últimos 20 o 15 minutos, los dejamos para algunas otras preguntas del portafolio para resolverlas. No sé qué les parece. Sí, no. Estoy mimiendo. Ya. Voy a tratar un poco antes de terminar el repaso a las 10 y media, pero me va a costar porque igual es harta materia. ¿Ya? Vamos con el repaso entonces. Entonces, esto, como les digo, van a tener esta semana, yo sé que están en portafolio, por lo tanto, tienen toda la otra próxima semana para la subsiguiente, para repasar para la prueba, porque es el 4, o sea, el 7 de diciembre. Ya tienen una semana entre medio. A ver, sí, tienen una semana entre medio. O no. Sí, tienen una semana entre medio. Ya, me costó. Vamos con la clase. Además, yo la subo a YouTube para que puedan repasar de ahí. ¿Cuál es el temario que va a entrar en la prueba? Las ideas liberales y republicanas, la soleada revolucionaria y el concepto de revolución, los protagonistas de los estallidos republicanos, el concepto de nación, los movimientos nacionalistas de integración y separación, las etapas de la independencia de Chile y el periodo de anarquía o de ensayos constitucionales en Chile. O sea, lo que hemos visto en el año. Ya, hay cosas que no van a estar y por eso es importante este repaso, porque aquí yo voy a poner preguntas que son muy parecidas a las preguntas de prueba. En algunos casos es la misma pregunta, pero son como dos o tres. Todas las demás las cambié, pero es el mismo tema que va a aparecer en este repaso. Pongan ojo con las instrucciones. Esto es súper importante. La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple. Cada pregunta va a tener un tiempo estimado de respuesta. Por ejemplo, yo a veces cuento 10 segundos o 15 desde el momento en que se envían las alternativas. Aquellos alumnos que no alcancen a responder deberán justificar al terminar la clase para determinar si se les descuenta ese puntaje o se les elimina la pregunta. Pero quiero que sepan desde antes que las preguntas yo las voy a leer dos o tres veces y es muy difícil antes de enviar las opciones de encuesta. Y desde ahí empieza a contar el tiempo. Desde que yo envío la opción, no desde que lo leí. Así que tranquilos. Solo se debe responder a través de encuesta. Cualquier respuesta en el chat será causal de dejar sin puntaje. Es importante en caso de tener dificultades de internet o de dispositivo, ya sea celular o tablet, haya solucionado el problema previamente a la clase de la prueba. El colegio pone a disposición de aquellos alumnos que presenten problemas el uso de computadores en el establecimiento. Entonces, dicho esto y por eso les decía que es tan importante, si usted durante esta clase tiene problemas para responder las encuestas, va a tener que buscar alguna solución para el día de la prueba. Porque ese día hay tiempo límite y si usted no me responde, yo lo voy a dejar sin puntaje. Por eso es tan importante que hiciéramos este como ensayo de prueba. Es como un ensayo PSU, pero ensayo de la prueba. ¿Queda claro? Por ejemplo, los que responden desde celular, igual es difícil de repente, las opciones de encuesta parecen muy juntitas. Entonces quizás sea más conveniente conseguir su computador o ir al colegio ese día de la prueba. Total, la prueba es a las 10, no es tan temprano y puede llegar allá. Tiene que hablarlo así antes con el profesor Bruno. Ya. Vamos entonces con el repaso. Partamos con esto, que lo vimos a principio de año. El liberalismo y el republicanismo. El liberalismo es una doctrina o forma de pensar que defiende las libertades individuales, especialmente la libertad de mercado a nivel político. Por eso se opone al control del Estado en materia económica. O sea, el liberalismo partamos porque es una manera de pensar. Yo puedo decirme liberal por como pienso, tengo un pensamiento liberal. Y a partir de ese pensamiento hay dos ramas del liberalismo, que es el liberalismo político y el liberalismo económico. Voy a poner acá el liberalismo político. Usted vaya tomando apunte. Y tenemos también el, y mucho más conocido, y lo defienden mucho más, el liberalismo económico. Entonces una persona que se considera liberal, que tiene esa manera de pensar, en lo político cree que a las personas se les tiene que respetar sus libertades. Es libertad de circular, de caminar, de reunirse en la vía pública, libertad de pensar, de expresarse, libertad de opinión, libertad de culto. Si quiero ser católico o no quiero ser católico, decisión de cada uno y por eso es una libertad que hay que respetar. La libertad de, ya las dije todas parece, de propiedad, muy importante para ello, de poder comprar o tener lo que yo quiera, sin que nadie me lo esté controlando. La libertad de expresarse, de manifestarse, sin que haya un control o una oposición o una represión de esas libertades. Eso piensa en lo político, piensa que todos los seres humanos debemos tener esas libertades, pero principalmente para la época eran los hombres. Los hombres tenían esas libertades, las mujeres no tanto. Pero por ejemplo eso también se aplicaba de manera desigual, porque las personas hombres blancos o de raza o europeos eran mucho más libres que aquellas personas que eran hombres en África o en América, o las mujeres o los niños, tenían menos libertades. Entonces, en lo económico, ¿qué es lo que piensa el liberalismo? Que todas las personas tenemos derecho a poder enriquecernos. Y si nos enriquecemos, podemos formar empresas, ganar dinero, contratar personas, pagarles poco, pero estoy dentro de mi libertad y esa persona también está dentro de su libertad al trabajar para mí. Estoy en la libertad de ponerle precio a mis productos, de ponerle el precio que yo quiera, aunque sea muy caro o aunque sea muy barato. Eso es libertad de mercado o libertad económica. O libertad de comercio, es lo mismo. ¿Cuál es el problema que el Estado, el Estado chileno, el Estado español, el Estado francés, va a controlar eso? Porque la economía no es una materia solamente de cada uno, es una materia de todos. Y por lo tanto, los Estados que lo que hacen suelen ponerle reglas a esta libertad económica, a esta libertad de mercado. Eso no les gusta a los liberales, que les pongan reglas. Por ejemplo, que les digan, no, usted no puede cobrar el pan a más de 1.500 pesos al kilo. Eso, los liberales dirían, eso es un atentado contra la libertad de mercado, porque en la libertad de mercado yo le pongo el precio que yo quiera. ¿Se entiende? Ese es el liberalismo económico, la defensa de las riquezas, de los empresarios, de los burgueses, sin que el Estado se meta en cómo yo hago mis negocios. ¿Se entiende o no? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Por eso, los liberales se oponen al control del Estado en materia económica. Ya, ok, queda claro. Y por otro lado, tenemos otra idea que surge a la par con el liberalismo y que le fue muy bien en Europa, que era el republicanismo. El republicanismo no es una manera de pensar, es una forma de gobernar, es un tipo de gobierno en el cual los gobernantes, la autoridad de los líderes, respetan la soberanía popular, es decir, la voluntad del pueblo. También se conoce el republicanismo por separar los poderes del Estado en tres, al menos, establecer la igualdad ante la ley, todas las personas son iguales ante la ley, y dejar claras las reglas en una constitución. Todo eso es parte del republicanismo que es una forma de gobierno, no es una manera de pensar. Una forma de gobierno. Y por todo lo que dice acá, podríamos decir que es una democracia, ¿o no? Si considera la voluntad del pueblo, separa los poderes del Estado, establece la igualdad ante la ley, y que las leyes queden escritas en una constitución. ¿Es una forma de gobierno democrática? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Ya. Gracias, Alonso. El único que respondió. Todos los demás están durmiendo. Podríamos decir entonces que el republicanismo es una forma de gobierno democrática. ¿Por qué? Porque respeta la soberanía popular, que es uno de los requisitos para ser considerado republicano. Chile es una república, pero no siempre ha sido una república. Francia, lo mismo. España, ¿para qué decir? Antes de las repúblicas ellos tenían monarquías en las cuales los reyes gobernaban. No respetaban la voluntad del pueblo. Decían que su poder venía de quién? ¿Del rey? Bien, mi era y de Dios. Aunque puso Dios, pero se entiende. De Dios en su sangre, bien sabiér. Entonces no eran república. Eran monarquía. Porque los reyes no respetaban a nadie. Ellos no eran iguales ante la ley. La nobleza tenía más poder que los burgueses o los comerciantes o los campesinos. Bueno, tampoco había una constitución. Las reglas no estaban por escrito. Entonces tampoco había separación de poderes. El rey acumulaba todos los poderes. Era juez y parte. Entonces hay tipos de gobiernos que no son repúblicas. Las dictaduras no son repúblicas. Vamos con la pregunta. Uno. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y republicanismo? Ya la dije varias veces. Así que nadie se puede equivocar. Uno. El liberalismo es una forma o tipo de gobierno antidemocrático. Dos. El liberalismo es una doctrina que defiende las libertades individuales. Tres. El republicanismo propone la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Cuatro. El republicanismo es una forma de gobierno que respeta la voluntad del pueblo. Y ahora las opciones. A. Solo uno. B. Solo tres. C. Dos, tres y cuatro. O D. Uno, tres y cuatro. Repito última vez la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y republicanismo? A. Solo que el liberalismo es una forma o tipo de gobierno antidemocrático. B. Solo que el liberalismo es una doctrina que defiende las libertades individuales. C. Que el liberalismo es una doctrina que defiende las libertades. Que el republicanismo propone la igualdad ante la ley. Y que el republicanismo es una forma de gobierno que respeta la voluntad del pueblo. D. Y D. El liberalismo es una forma o tipo de gobierno antidemocrático. El republicanismo propone la igualdad ante la ley. Y el republicanismo es una forma de gobierno que respeta la voluntad del pueblo. ¿Queda claro para enviar la encuesta? D. Las opciones ya las tienen decididas. Ya. Ahí va. Va a ser con diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al agua Pato. Millaray y Carlos Chávez faltan. Y Gonzalo Silva. No pueden demorarse en la prueba. Si usted se demora en la prueba se queda sin responder y pierde el puntaje. Yo sé que ahora fue menos tiempo. En la prueba voy a dar un poquito más. Pero miren. Millaray Pinto. Escríbame Millaray que pasa que no contesta. Y Gonzalo Silva. ¿Por qué no han respondido la encuesta? Se fueron al agua. ¿Va? Ya. Carlos Chávez puso cualquier cosa. Ok. ¿Por qué? Gonzalo no escucha. Ya. ¿Ven? Problemas de internet. Ahí es lo que les decía. Esto tienen que tenerlo solucionado para el próximo lunes. Justo fue al baño. En la prueba no puedes hacer eso. Se pone un patito. No sé. Una pelela. No puede. ¿Ya? A ver. Seis personas pusieron que era la C. Dos, tres y cuatro. Dos personas pusieron la A. Solo uno. Y dos personas pusieron la D. Que son uno, tres y cuatro. Vamos viendo por parte. La uno dice. El liberalismo es una forma o tipo de gobierno antidemocrático. Partamos porque el liberalismo no es una forma de gobierno. Uno es un pensamiento, una doctrina. Así que aquí ya está la primera razón de que está malo. Y después dice un tipo de gobierno antidemocrático. El liberalismo no es antidemocrático porque propone la libertad de las personas. Entre ellas la libertad de elegir. Y por lo tanto no puede ser antidemocracia. Así que las que tienen la uno está mala. Los que pusieron la A está mala. Y las que pusieron la D está mala porque tienen la uno. La dos dice. El liberalismo es una doctrina que defiende las libertades. ¿Poderes? Sí. Es una forma de pensar. ¿El republicanismo propone la igualdad ante la ley y la separación de poderes? Sí. Lo vimos recién. ¿Y el republicanismo es una forma de gobierno que respeta la voluntad del pueblo? Sí. Lo que se conoce como soberanía popular. ¿Queda claro a los que se equivocaron? Era la C. Exacto. ¿La B por qué no? Porque no puede ser solo tres. Porque las otras también son correctas. ¿Queda claro en qué se equivocaron las cuatro personas que pusieron otra cosa? Ya. Siguiente pregunta. Repito última vez la pregunta. ¿Puedo mandar la encuesta? ¿Se me equivocó en leer? Ya la tienen vista. Perfecto. Diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Quién va al agua? Nadie. Todos contestaron ya. Buena. Buena, buena. Nueve personas pusieron que era la C. Dos y cuatro que es la correcta. Soberanía popular y una constitución. Una persona puso solo uno, el poder heredado de Dios. Pero esa persona no entendió nada. Estamos diciendo que los republicanos, un gobierno republicano, una república, no puede tener poder de Dios. El poder es del pueblo. Lo que se conoce como soberanía popular. El poder lo da al pueblo a un representante. Así como se lo da, se lo puede quitar. Dios no tiene nada que ver con el poder político. Con eso justificaban los reyes los abusos más graves, más terribles, diciendo que Dios lo quería así. Dos personas pusieron la D. Uno y tres. Repito. Esta está mala. Y la tres no puede ser. A pesar de que pasó esto, de que hubieron derechos para ricos y otros para pobres, derechos para hombres y no para mujeres, el ideal no era ese. Y esto además sería parte del liberalismo y no de la república. En la república todos son iguales ante la ley y por lo tanto esto no puede ser. Y una persona puso solo cuatro. Una constitución pero le faltó la soberanía. Porque la constitución no sirve de nada si el pueblo no está decidiéndola. Por eso era tan importante el plebiscito que tuvimos el mes pasado. ¿Queda claro? Ya me queda poquito tiempo. Términos pareados. Aquí cada uno de ustedes me tiene que dar una relación entre letra y número. Todos tienen que responder. Yo voy leyendo el que me responde primero. Cada uno puede aportar con una sola respuesta. Vamos, comiencen. El que empieza primero, agárrala más fácil. Ya. Millaray dice 1B. Constitucionalismo es parte del republicanismo. Correcto, Millaray. Hay que juntar términos. ¿Qué elementos de acá son del liberalismo y cuáles son del republicanismo? William dice A2. Liberalismo, libre mercado. Perfecto. Alonso dice B5. Alonso dice B5. B, republicanismo, derecho individual. No Alonso. No es directa la relación. Intente con otro. Gonzalo, no ha participado. Dice A2. Ya lo pusieron. A5. Ahí sí. Bien, Gonzalo. Derechos individuales con el liberalismo. Daphne dice A1. Daphne dice A1. No Daphne. El constitucionalismo es parte de las ideas republicanas. O sea, del tipo de gobierno republicano. Xavier dice 3B. Parlamentarismo, republicanismo. Bien. Sí. No lo vimos en profundidad, pero sí. Jorge dice A6. Neoliberalismo. Bien. Una etapa superior del liberalismo. ¿Qué me falta? Miren, quedan... A ver... Un solo concepto. Harold dice B4. Abolicionismo. No. Entonces, ¿qué es lo que sería, Harold? Helen la está poniendo. A4. A4. Correcto. Ahí sí. Abolicionismo. Ya. Voy a explicar. El constitucionalismo es la defensa del uso de una constitución para cada país. Para cada estado. Para cada república. Una república no puede ser república si no tiene una constitución. ¿Por qué? Porque esto es un resguardo. Eso quiere decir que si el presidente o el que esté a cargo de la república no cumple algo, yo lo puedo acusar porque la constitución dice que él tenía que hacerlo. Por eso sirve, para controlar al poder del representante o del gobierno o del estado. El libre mercado, ya lo vimos, era la libertad de poder enriquecerse sin control del estado. ¿Y quiénes defienden eso? Los liberales. El liberalismo. El parlamentarismo es un tipo de gobierno en el cual el parlamento, voy a poner por acá, el parlamento tiene más poder que el poder ejecutivo, ya sea presidente, canciller, primer ministro, etc. En una república parlamentaria es el parlamento o el congreso o los senadores y diputados los que tienen más poder que el presidente o primer ministro o canciller. Este es el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra históricamente ha sido un parlamentarismo. En Inglaterra, el congreso, el parlamento, es el que mandata y el presidente tiene que también gobierna, pero hay cosas en las cuales él no puede meterse y el parlamento sí. ¿Y por qué en Inglaterra lo hacen así? Porque en el parlamentarismo hay más personas participando y eso significa que se representa mejor al pueblo. En cambio, si es una sola persona la que representa, la persona obviamente no va a favorecer a todo el mundo. Va a favorecer a los que él representa. Que es lo que pasa con Chile, ¿cierto? Tenemos un presidente que... ¿De qué postura política es nuestro presidente? ¿Quién sabe? ¿Es de izquierda, centro o derecha? ¿Nadie sabe? Bien, Cristóbal, es de derecha. Y por lo tanto, a pesar de que él sea el presidente de todos los chilenos, él sigue siendo un personaje de derecha y muchas de sus políticas son de derecha. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay un montón de otra gente en Chile que no es de derecha y que no se siente representada por este presidente. Y para eso está el parlamento. Para que en el parlamento, lo que yo pienso, lo represente alguien. Y por eso en Inglaterra creen que es mejor que el parlamento tenga más poder que el presidente, porque representa de mejor manera las opiniones de las diferentes personas de Inglaterra. Chile no tiene un parlamentarismo. Chile tiene un presidencialismo. Que es todo lo contrario. El presidente tiene más poder. ¿Se entiende, cierto? El abolicionismo es el movimiento que defiende la abolición de la esclavitud. O sea, eliminar la esclavitud. Y por lo tanto, se mueve en el ámbito del pensamiento, de las ideas, y pertenece al liberalismo político. Si el liberalismo dice que todos somos libres, ¿por qué hay gente que está siendo esclava? Entonces aquí pertenece, lógicamente, el abolicionismo al liberalismo, pero también hay una contradicción. Porque el liberalismo defiende los derechos de todas las personas, la libertad de todas las personas, pero también defiende la libertad de enriquecerse. Y entre esas personas que se enriquecen, hay los que se conocen como los negreros. Las personas que viven y se enriquecen a partir de esclavos, que son liberales, pero no quieren darle libertad a sus esclavos. Es una contradicción muy propia del liberalismo. Los derechos individuales, sí, ellos los defienden. Derechos y libertades. Y el neoliberalismo, que es una etapa superior, es la etapa actual del liberalismo. Porque esto es del siglo XIX. Esto y esto es del siglo XIX. Ahora estamos en el siglo XXI y el liberalismo ha cambiado. Ahora se le conoce como neoliberalismo. ¿Y qué es lo que defiende el neoliberalismo? El enriquecimiento de empresas que superan a los estados. Que tienen negocios en varias partes del mundo. Lo que se conoce como las transnacionales. Nacionales. McDonald's. Visa. Nike. Etcétera, etcétera. No sé, díganme ustedes. Empresas que están en todo el mundo. Jumbo. Walmart. Walmart. Las empresas transnacionales son las que defienden el neoliberalismo. Que es como que, si acá defendían las riquezas de los empresarios, acá defienden las riquezas de los empresarios. Ya, el colmo de empresarios. Multimillonarios. Los más millonarios del mundo. Que controlan el mundo. Que tienen más poder que los mismos presidentes. Incluso. El Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional. Los bancos internacionales. Fruna. No, Fruna es más local. IKEA. Sí. Ojalá que llegue IKEA luego a Chile. Ya. ¿Se entienden, cierto, los términos pareados? Siguiente pregunta. Y aquí nos vamos a el tema que habíamos visto casi todo el primer semestre. Primero, la obra. Esta es una pintura famosísima que se encuentra en el Museo del Louvre. En París, Francia. Y les pregunto sobre esta obra. Que la vimos. Deben haber sido ocho clases. Que las repetí. ¿Quién pintó esta obra? A. Leonardo da Vinci. B. Miguel Ángel. C. Eugène de la Croix. Repito la pregunta. ¿Quién pintó esta obra que se conoce como La Libertad guiando al pueblo? A. Leonardo da Vinci. B. Miguel Ángel. C. Eugène de la Croix. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. No lo busqué. Cuatro. Tres. Dos. Se van a quedar varios en el agua. Uno. Benjamín Pérez. Villaray Pinto. Carlos Chávez. ¿Dónde están? No pueden demorarse tanto. Bien. Se van al agua. Igual se les olvidó como Miguel Ángel. Miguel Ángel es del siglo XV. Esto es del siglo XIX. Miguel Ángel era Nostradamus. ¿Sabía lo que iba a pasar en el futuro? Eugène de la Croix. Lo mencioné cuantas veces. Ya. Pregunta 5. ¿Qué evento está retratando esta pintura? Si ya dijimos que es del siglo XIX. O sea, los años 1800. ¿Qué evento se está retratando? A. Revolución francesa, que es en el 1789. B. Napoleón coronado emperador en 1804. O C. La oleada revolucionaria de 1830 en París. Repito la pregunta. ¿Qué evento retrata la pintura de Eugène de la Croix, La libertad guiando al pueblo? A. La revolución francesa. B. Napoleón emperador. O C. La oleada revolucionaria de 1830. Tres. Dos. Uno. Millaray. No está la Millaray, parece. Delante respondió. ¿Por qué no? Millaray. 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 Ya. Al agua. Son bien porfiados. ¿Cómo es posible que ocho me dijeran que es la revolución francesa? ¿Cuántas veces les dije que no es la revolución francesa? No es. Hay gente que se confunde y la usa para ese evento. Pero no es la revolución francesa. Porfiados es la oleada revolucionaria de 1830. Las revoluciones burguesas de 1830. Se lo van a tatuar. ¿Me oyeron? ¿Cómo se les puede olvidar? ¿Y para el resto de su vida no se les puede olvidar que esto no es la revolución francesa? Porfiados nomás. Ya. Nosotros después habíamos visto que una cosa había llevado a la otra. Las ideas republicanas y liberales estaban en el aire. La gente las estaba estudiando. Pero no tienen un efecto inmediato. Va a pasar tiempo para que la gente recoja esas ideas. Como parte todo con la revolución francesa, que es en 1789, en el siglo XVIII, no en el siglo XIX. Y luego va a surgir el liberalismo y el republicanismo que proponían la soberanía, la separación de poderes, los derechos, etc. El constitucionalismo, el parlamentarismo, el abolicionismo, etc. Todos estos ideales van a madurar. Porque los ideales liberales y republicanos no son los mismos ideales de la revolución francesa. Son posteriores. La revolución francesa eran ideas ilustradas. La ilustración era de esa época. Y eso va a madurar y mejorar. Y van a haber otros pensadores que van a aumentar eso. Y lo van a convertir en las ideas liberales y republicanas. Y estas ideas van a ser tomadas en dos diferentes procesos. Lo que se conoce como las oleadas revolucionarias. Van a haber revoluciones que van a proponer estas ideas. ¿Qué revoluciones? Las guerras de independencia de América, que abarcan desde el 1810 más o menos hasta el 1821. Y las revoluciones burguesas en Europa, que estallan en 1820, en 1830 y en 1848. En diferentes partes de Europa, pero principalmente en Francia, en España, en Bélgica, en Grecia, entre otros. Estas revoluciones se les conoce como oleadas revolucionarias. Mientras que en América, los que van a impulsar las independencias de América van a ser principalmente criollos. ¿Qué es lo que eran criollos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que eran los criollos? ¿Aló? Voy a esperar la otra respuesta. Por ahí, bien Millaray y Olivares. Más exacto. Cristóbal estaba muy cerca porque dijiste hijo de indígena y español. Eso es mestizo, Cristóbal. Los criollos eran hijos de español y española. Hijos de español y española, pero que nacen en América. Y por el solo hecho de nacer en América, tenían menos categoría. ¿Ah? ¿Profe? Sí. Alex Cepeda, te mando algún vaso. Ah, ya. Español es nacido en América, correcto. Mientras que en Europa no hay criollo, porque allá no es América, es Europa. Simón Bolívar era criollo, sí. En Europa, los que impulsaron no eran criollos, sino que eran burgueses. Pero era la burguesía más baja, no la más alta. Porque la burguesía más alta logró puestos de poder desde la Revolución Francesa en adelante. Pero los burgueses más bajos, los comerciantes más pequeños, las pymes que diríamos acá en Chile, son los que impulsan en Europa estas revoluciones. ¿Y cuál va a ser la consecuencia directa de estas revoluciones? Bueno, en Italia se va a lograr una unificación. En Alemania se va a lograr una unificación. En América se va a tratar de hacer una unificación como la Gran Colombia, que no resulta. Y se van a formar los estados americanos. O sea, surgen los estados nacionales, que antes no existían. ¿Y gracias a qué surgen? A los burgueses, a los criollos y a estas ideas liberales y republicanas, que los convirtieron en movimientos nacionales. Todo esto queda claro, ¿cierto? Lo hemos visto harto. Vamos con la pregunta. Entonces, ¿cómo se sucedieron los hechos? ¿Qué me dice la 1? ¿Qué es lo primero que hay que tener para dar este resultado? Lo vimos recién en la diapositiva anterior. ¿Qué se requiere primero para que haya una revolución? Antes de... Ya, sí, injusticias, pero antes de eso. O sea, junto con las injusticias. Ya, bien. Las ideas. Entonces, vamos a poner aquí. Aunque lo más antiguo es la injusticia, ¿correcto, Miguel? Hay injusticias, pero también tienen que haber ideas. ¿Y qué ideas son las que nosotros hemos visto? Liberales y republicanas. Eso va a madurar, va a pasar un tiempo, la gente va a aguantar, va a aprender un poco de estas ideas y los va a impulsar a diferentes formas de revolución. ¿Cuáles son la segunda? El segundo paso de este cambio. ¿Las ideas a qué impulsan a criollos y a burgueses? A las oleadas. ¿Qué oleadas son? Porque son en dos continentes diferentes y por lo tanto son diferentes las oleadas. Tenemos las oleadas en Europa, que le vamos a llamar revoluciones burguesas, porque son burgueses. Y en América no se le conoce como revolución, sino que se le conoce como... ¿Qué es lo que da origen al Estado chileno, al Estado argentino, al Estado peruano, boliviano, etcétera? ¿Qué es lo que nos da origen? ¿Como país? ¿Qué es eso? Liberación. Independencia. Eso. Independencias. Independencias americanas. Perfecto. Y todo eso también va a generar, porque después de la independencia hay que organizar a estos países, lo que se conoce como el surgimiento de... ¿Qué es lo que nace a partir de haber vencido en estas batallas, en estas revoluciones? El Estado-Nación. Y dentro de eso, Gonzalo, unos de los estados lo hicieron a través de la unificación. Estados nacionales. Ya, listo. Ahora, las revoluciones no surgen de la nada, parten con una serie de injusticias que se acumulan y mantienen por mucho tiempo entre la población más afectada. Surge la rabia entre la población hasta que estalla la revuelta o revolución. Entonces, ya, última pregunta y con esto termino. 6. ¿Por qué ocurren las revoluciones? A. Cuando gobierna un dictador. B. Al perder una guerra contra otro país. C. Dentro de la nobleza, un grupo se toma el poder. D. Una chispa desata la rabia de años de abusos. Repito. ¿Por qué ocurren las revoluciones? A. Cuando gobierna un dictador. B. Al perder una guerra contra otro país. C. Dentro de la nobleza, un grupo se toma el poder. C. O. D. Una chispa desata la rabia de años de abusos. Me falta. Millaray Pinto, Helen Gallardo, Miguel Ramos, ¿está acá? 3. 2. 1. ¿Me falta solo la Millaray? Pinto. No, no está la Millaray. Ya, ahí están las respuestas. Igual se me confundieron. Yo les pongo otras alternativas y ahí se confunden. Ni siquiera lo mencioné esto. Cuando gobierna un dictador. Piense usted. En Chile tuvimos un dictador por 17 años. ¿Hubo ahí una revolución al tiro? No. Se demoró. Y ni siquiera fue con revolución. Fue con una elección que se sacó. Y por lo tanto, una dictadura no implica que el pueblo se va a organizar en armas. En contra de eso. De hecho, es más. Como que se adormece el pueblo. Al perder una guerra contra otro país, tampoco. Ni siquiera lo hemos mencionado. Pero perder una guerra no significa cambiar el modelo o generar una revolución, una revuelta. Dentro de la nobleza, un grupo se toma el poder. Estamos hablando de nobles. Ellos están bien con el sistema. Están cómodos. Es muy raro que una nobleza se revele. Si están... Son privilegiados. No necesitan revolucionarse porque ellos ya tienen el poder. Y lo último. Una chispa desata la rabia de años. Lo vimos recién. Son años de abusos. 30 años. Años de abusos. Y hay algo que genera esa chispa. Puede ser varias cosas. En el caso de Francia, por ejemplo. Para la Revolución Francesa, ¿cuál fue la chispa? Que los reyes estaban celebrando y comiendo pasteles. Haciendo banquete todos los días. Es algo que molesta. Que como que indigna. De ahí. Esa es la gota, claro. La gota que rebalsa el vaso. Por ejemplo, en Chile. Cuando dijo el gerente de Metro. Cabro, esto no prendió. Cuando el otro ministro también diciendo tontera. Que la gente iba a hacer vida social a los consultorios. Esas cosas son las que desatan la chispa. Las que indignan a la población. Y si la población se revela contra eso. Ahora imagínese usted. El presidente Sebastián Piñera. Mandó al Tribunal Constitucional. La ley del segundo retiro. No quiere que haya segundo retiro de las AFP. Podría haber sido una chispa también. Junto con otras cosas. El ataque a los niños del Sename. Y así. Yo les puedo hacer una lista de 200 cosas. Que podrían ser chispas. Pero todavía no resuelven. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia también. ¿Qué dijo? Que no habían roto los derechos humanos. Ay, no entiendo. No sé. ¿Cuándo? ¿Hoy día? No he visto Cristóbal. No he podido ver noticias todavía. No he podido ver noticias todavía. Ya. Ah, miren. Nos quedó harto. Ah, como hace dos días. No caché. Voy a revisar. Miren. Les queda harto. Pero hay preguntas para que ustedes estudien. Y hay materia también. Lo que quedó. Ya. Ahí estaba la sociedad americana y europea. Quienes habían hecho las revueltas en cada lugar. Términos pareados. Todo eso es para ustedes. Resuélvanlo. Estudienlo. No me digan. ¿Y cómo voy a saber si estaba bien la respuesta? Porque está todo en la materia. Está aquí mismo. ¿Ya? Y ahora sí, preguntas del portafolio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, y por su buen... Profe, ¿sabes si las clases en general de esta semana tienen que estar en el portafolio? En historia, no. La última clase fue la de contenido que ni siquiera es la de la semana pasada, sino que la anterior. O sea, la clase 10 parece. Hasta la clase 10 en historia. Espérame, déjeme revisar mi power. Tengo un power de eso. ¿Qué me dice William? ¿Yo no? Son 10 clases. Entonces, la 11 y la 12 se cuentan para el portafolio. Sí, hasta las constituciones de Chile. Eso es lo último. Recuerden que son solamente 5 anexos. Y estas dos clases no se preocupen porque los que se anotaron las tienen. ¿Hasta cuándo duran las clases? Lo de hoy día... Yo no lo considero clase, un repaso. Y la próxima semana no tenemos clase de historia y la subsiguiente es la prueba. Por lo tanto, con la prueba se cierra todo. Los que saquen nota en el portafolio sobre 5.5, esta sería su última clase porque ya no tienen que venir a prueba. El cierre del año se supone que es el día 18 de diciembre. Si sacas justo 5.5, no tienes que dar la prueba. Así que esto sería lo último. En historia por lo menos. Porque yo no voy a hacer nada más después de eso. Agregamos al saído, ¿no? ¿Qué me dicen los demás? Sí, ya. Sí, porque él es participativo. Ya. No, oye, Alonso, qué mala persona. ¿Por qué no? Ah, ya. Ya, chicos. Voy a cerrar la clase con esto para que sigan trabajando en su portafolio.